Elegir correctamente un broker es fundamental si queremos operar en el mercado bursátil. Así que voy a analizar los principales brokers de Argentina, empezando hoy por Invertir Online. Déjame en la caja de comentarios por cuál querés que siga. Al final te voy a dar mi opinión sobre este broker también. Invertir Online fue fundada en el 2000 y en el 2018 fue comprada por el grupo Superbiel. También es miembro fundador de la cámara Fintech. Es el primer sitio dedicado y especializado en el trading online en Argentina. Ofrece digamos que una propuesta bastante integral para todo lo que es el tema y el mundo financiero. Su web es www.invertironline.com En definitiva podríamos decir que Invertir Online es una ALIC, un agente de liquidación y compensación propio. Es un broker formal regulado en Argentina que lo que hace es intermediar entre el inversor y BIMA para que pueda operar los diferentes instrumentos financieros. ¿Cómo es la apertura de cuenta en Invertir Online? Para operar en el mercado argentino es 100% online desde su web. Es muy sencillo de hacer. Tenés que cargar solamente tu DNI, presentar un servicio y un justificativo de ingresos. Llenás el formulario, aceptás todo y listo. Al poco tiempo tenés una cuenta habilitada. Si te falta alguno de estos comprobantes te recomiendo directamente comunicarte con ellos y te van a ayudar. Es extremadamente simple hoy por hoy abrir una cuenta en este o en cualquier broker. Por otro lado, también podemos abrir una cuenta en los Estados Unidos. Si ya tenés una cuenta en el mercado argentino, simplemente tenés que hacer clic en habilitar cuenta, aceptás los términos y condiciones y listo. No te toma más de un minuto. En otras palabras, en IOL podés operar en el mercado argentino y también en el mercado estadounidense. Es uno de los pocos brokers que ofrece esta doble funcionalidad de manera tan simplificada. ¿Qué instrumentos nos ofrece? Para el mercado argentino podemos operar acciones, bonos, cauciones, CDRs de acciones, CDRs de ETF, cheques de pago diferido, fondos comunes de inversión, letras y opciones. También permite la compra de dólares online de manera simplificada a través del DólarMEP. Esta es una operatoria que se puede realizar de manera manual, es decir, podemos hacer el intercambio de activos con doble cotización, pero Invertir Online tiene un sistema simplificado que hace todo por vos y podés comprar dólares con tan solo un clic. Para el mercado de los Estados Unidos podés operar acciones, ETF, rates y ADRs. ¿Cómo son las comisiones? ¿Qué comisiones nos cobran en Invertir Online? En términos generales te puedo decir que tienen costos razonables para lo que es el mercado argentino. Te podría resumir que es un broker con comisiones intermedias, ni muy altas ni muy bajas. Acordes al servicio que ofrece, mejorables siempre. Tiene algo interesante y es que a mientras más operes, menos vas a pagar porque te bajan las tasas. A partir de la categoría Platinum, como ellos la llaman, las comisiones se vuelven muy pero muy interesantes, pero tenés que operar más de 3 millones de pesos mensuales. Las operaciones de ventas de títulos, comprados durante el mismo día en el mercado argentino, están bonificadas para todos los perfiles. Veamos con más detalle las comisiones para el mercado argentino. Tenemos tres tipos de cuenta, la Gold, la Platinum y la Black, de acuerdo al volumen operado mensual, que va desde 0 a 3 millones para Gold, de 3 millones 1 a 50 millones para Platinum y de 50 millones 1 en adelante para Black. En el caso de las acciones, bonos, CDRs y opciones, la tasa va a ser variable de un 0,5% para el Gold, de un 0,3% para Platinum y de un 0,10% para Black. En el caso de operatorias con fideicomisos, cauciones colocadoras, obligaciones negociables y compra de cheques de pago diferido, nos van a cobrar un 0,15% en cualquiera de los planes. Descuento de cheques de pago diferido para pymes, nos van a cobrar un 0,084%. Para las acciones tomadoras, un 0,40% para cualquier plan. Las suscripciones primarias de letras y obligaciones negociables, nos van a costar un 0,5%. Las letras en el mercado secundario, un 0,20% para el plan Gold, 0,15% para el Platinum y 0,10% para el Black. En el caso de la suscripción primaria de títulos y de acciones, nos van a cobrar un 1%. La operatoria de fondos comunes de inversión no tiene costos y la cuenta remunerada tampoco tiene costos. La cuenta argentina en sí no tiene costos de apertura ni de mantenimiento e incluye gratuitamente todas las herramientas e informes. Veamos ahora las tasas que nos cobran por operar en los Estados Unidos. En este caso no tenemos diferentes tipos de cuentas, sino que nos cobran por igual a todos. En el caso de la compra y venta de acciones, ETF, ADR y Rates, tenemos una tasa variable del 0,50%. La transferencia de fondos de Estados Unidos a Argentina nos va a salir un 0,25% y el pago de dividendos nos va a salir un 1%. Para el caso de la operatoria en Estados Unidos, la apertura de cuenta es 100% online y sin costos de apertura ni de mantenimiento. En el caso de los depósitos y de los retiros de dinero, no te van a cobrar absolutamente nada para operaciones dentro de Argentina. En caso de que quieras traer fondos desde los Estados Unidos hacia Argentina, te van a cobrar un 0,25%. Pasemos ahora a ver algunos de sus principales servicios y funcionalidades. Empecemos por los reportes y los research. Digamos que este es el punto fuerte de este broker. Todo lo que es el tema de reportes de activos, informes, información actualizada, asesoramiento, tanto local. Como para el mercado estadounidense, es muy bueno. Se podría decir que es un broker con todo lo necesario para hacer análisis fundamental de los activos. Esta información nos la provee de manera diaria, semanal y mensual, por lo que no hay excusas para decir que no tenemos información. También tiene un canal de YouTube muy activo que se diferencia de los demás por tener un perfil más técnico con entrevistas y consejos para inversores con ciertos conocimientos. Si sos nuevo, te recomiendo mirarlos porque vas a aprender mucho. Se podría decir que tiene un 9 en este punto, especialmente por los informes, aunque los datos individuales muchas veces suelen fallar y no están tan actualizados dentro de lo que sería la web. Por el lado de la plataforma gráfica, utiliza TradingView, lo cual se agradece porque es la plataforma más completa de la actualidad, pero, lamentablemente, no explotan ninguna de sus funcionalidades. No podemos disfrutar de ninguna herramienta importante para hacer análisis técnico más allá de mirar el gráfico. En otras palabras, es difícil, sino imposible, operar intradía si sos 100% analista técnico. Para decirlo de otra forma, es una gráfica para aquellos que invierten a largo plazo sin la necesidad de tener que mirar mucho el gráfico. Por el lado de la operatoria, la operatoria desde la web es muy pero muy sencilla y a la vez muy pero muy mala. Es extremadamente sencilla si sos un inversor que no quiere complicarse mucho la vida y solo le interesa comprar o vender y listo. Es muy mala porque carece de un gráfico completo con herramientas de análisis, con cajas de puntas extendidas y demás cuestiones muy importantes para los analistas técnicos que ya hoy por hoy otros brokers tienen. Está todo demasiado simplificado al punto que ya tenés que entrar ahí solamente para comprar o vender, no para hacer el análisis en tiempo real. En otras palabras, tenés que usar una herramienta aparte para hacer el análisis técnico y entras a invertir online directamente para operar. Por el lado de la web y la app son digamos que normales, ni muy buenas ni muy malas. Aunque se podría decir que son más tirando a malas que a buenas, pero esto le pasa al 90% de los brokers. Parece que no entienden que estamos en plena era digital en donde una web funcional y una app fluida son importantes. Pero para chequear los saldos y hacer alguna que otra operatoria sirve. Por último, vayamos a mi opinión personal. Lo bueno que le veo, la facilidad para abrir una cuenta. Tienen mucha variedad de instrumentos, tienen muy buenos informes, los costos son intermedios con operaciones bonificadas, no tienen mínimos, tienen la posibilidad de tener una cuenta en Estados Unidos realmente muy pero muy fácil y también el tema de la opción del dólar simplificado. Lo malo que le veo es todo el tema relacionado con la operatoria y la plataforma en sí. La falta de un gráfico avanzado para el análisis técnico, la app para celular que siempre es mejorable y el tema de la cuenta remunerada que paga muy pero muy poco. En resumen, es un muy buen broker, un broker confiable, con buenos aspectos para el análisis fundamental, pero con unas cuantas patas flojas para el análisis técnico. Creo que puede ser un buen broker, un muy buen broker si buscas invertir a largo plazo comprando y manteniendo sin operar mucho. Es confiable porque es el broker más grande de Argentina hoy y que encima está respaldado por un banco, pero no deja de tener varias falencias operativas. Es un lugar relativamente seguro para mantener tus activos pero no para hacer, por ejemplo, intradía. Recordá que yo no soy asesor financiero y que esto es simplemente una review a título informativo. Y hasta acá el video del día, espero que te haya gustado. Y ahora te pregunto, ¿qué opinás vos con respecto a invertir online? ¿Utilizás o no utilizás este broker? ¿Qué otro broker utilizás? Déjame todas tus respuestas acá abajo en la caja de comentarios. Si te gustó el video no te olvides de suscribirte al canal, darle like y activar la campanita. Si quieres aprender más de inversiones, visitanos en www.academiasimple.com Y si tenés un negocio y lo querés llevar al siguiente nivel, visitanos en www.emprendersimple.com No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos estamos viendo en el próximo video. Adiós.